Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balboa y aquí os traigo un nuevo vídeo. Hoy probamos Saturnalia, que es un nuevo survival horror, que mejor fecha para probarlo que hoy, que estamos ya en Halloween prácticamente. Así que vamos a ver si el juego da sustito o no da sustito, ya está disponible a la venta para Xbox One, Serie X, YS, PS4, PS5, Nintendo, Switch y para PC a través de la Epic Store. Me encuentro grabando este vídeo en Xbox, Serie X, gracias a una clave para el juego que me ha proporcionado Santa Regione, moltegrachegrache mille. Y también muchas gracias por mandarme el press kit del cual tenéis unboxing y os dejaré al final en pantalla por si todavía no lo habéis visto. También tenéis fotitos en redes sociales, incluye entre otras cosas una máscura de ritual de piel auténtica, que es una auténtica pasada, ¿vale? No podéis perderos el unboxing y bueno, hoy vamos a probar esta peculiar aventura indie de terror, survival horror y también con componentes rochelike, tengo entendido. Yo todavía no lo he probado, lo voy a hacer en directo junto a todos vosotros porque quiero ver si me da sustitos, ¿vale? Le reto a Santa Regione a que me asuste, ¿vale? Así que vamos a ver qué tal está el juego. He visto alguna imagen, desde luego me ha parecido muy peculiar el estilo artístico que tiene el juego. Y bueno, pues lo dicho, vamos a probar. Antes de nada chicos, ojo, aviso. El juego contiene imágenes perturbadoras y escenas de violencia implícita. Hay referencias, autolesiones, abusos, racismo y homofobia, toma ya. Hay disponible más información sobre el contenido sensible en más información. Puede ir la sensibilidad del espectador. Así que avisados si estáis, quien avisa no es traidor, ¿vale? Si sois sensibles, iros a ver un juego de Hannah Montana porque aquí se pueden poner las cosas chungas, ¿vale? Bueno, una vez dicho esto, vamos a empezar, bromas aparte. Claro está. Saturnolia. Ojo. Me encanta. Una voz susurrando en italiano algo que parece una especie de ritual. Ya que el juego va como de rituales y todo esto, ¿no? Bueno, vamos a jugar unos 20 o 30 minutitos y a ver si me da algún sustito. Pello oscuro, campanacho col tamburo. Campanacho col tamburo. Está morrendo en tu futuro. Sasso. Me encanta. Os recomiendo escuchar el vídeo y verlo con cascos, ¿vale? Como siempre, siempre os recomiendo lo mismo. Cerdeña, 1989. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? Es como una mina, ¿no? ¿Escucháis el sonajero ese raro? O es una maraca o algo, no lo sé. Unas horas antes. Unas horas antes. O muere o lo perdemos. Hasta que nos quedamos sin personajes, en cuyo caso se acaba la partida. Según he leído, ¿eh? Esa musiquita suena muy atrantela, ¿no? Recordemos que el juego está desarrollado por un estudio italiano. Santa Regione. Traducido sería Región Santa. O Santa Región. Puedo mover la cámara, pero aquí hay poco más. Se siguen escuchando susurros. De vez en cuando. Fiesta de Santa Lucía. 21 de diciembre. Esto me recuerda al pueblito aquel que salía en la peli aquella de los vampiros. ¿Amanecer era? ¿Cuál era? Si no era el amanecer, ¿no? Que iban al pueblo. La sala Crepúsculo. Vaya, hombre. Llevo yo y cierro las puertas. ¿Qué pasa? ¿Soy el anticristo o algo? Mira, ahí hay un... Hay un... Hay un... Disculpadme. Un mapa, ¿no? Tú. Iglesia. Villa. A la villa. Entrar de las minas. Ayuntamiento. Ferretería. Farmacia. Colegio. Entrar al castillo. Bar. ¿Vamos al bar? ¿A tomarnos una capichuela? No, que yo no bebo. Yo me tomo una Coca-Cola y me quedo tan tranquilo. O un zumito, que es más sano. Bueno, que diandres. Memoriza la ruta. Con la memoria que tengo yo, estoy yo para memorizar, ¿sabéis? Oye, está todo lleno de logos, si os fijáis. Las puertas. Hay hogueras en las calles. Está chulo, ¿no? La animación así, rollo stop motion, ¿eh? El rollo como la peli aquella de Spearman, que salió hace poquito. Bueno, hace poquito. O sea, hace años ya, ¿vale? Pero a mí me sigue impresionando. Me encanta ese tipo de animación, ¿sabéis? La villa. Villa, villa, maravilla. Pues vale. Cajita de cerillas. ¿Es Sergio este? Parece que ayer estuve de fiesta o algo, ¿eh? ¡Ja, ja! Ah, que puedo usar las cerillas para encender. Sí, señor, ¿no? Me gusta, me gusta poder encender cosas. No es que tenga... Complejo de... Disculparme de piroma ni nada por el estilo, pero... La chimera no puedo encenderla. Un poco estrecha la escalera, ¿no? Esta es mi habitación. No hay nadie en casa. Que no, leña, que quiero abrir la... Vale. Baño. Pues ya sabemos cómo se dice baño en italiano. Se dice... Banno. Vamos al banno. Madre mía, estoy triunfando, ¿eh? Con los objetos. Bueno, empecemos a hacer las maletas. Ojo. Cuidado. Qué musicote tiene esto, ¿eh? Os recuerdo que en el unboxing que hice, que os dejaré al final en pantalla, que me mandó Santa... Santa Región, ¿eh? Muchas gracias de nuevo. Venía cosas muy chulas, como la banda sonora en dos mini... Mini vinilos. Vinilos pequeñitos. Y venía una máscara de cuero, de piel auténtica, de ritual y un montón de cosas súper chulas. Un libro de arte... Bueno, me encantó el... El Preskip. Por eso tenéis que verlo cuando acabéis de ver el vídeo, porque así entenderéis un poquito más el... El concepto del juego, de los rituales y de todo esto. La niebla está hecha posta, ¿eh? Para que no veamos las calles y eso. Y nos cueste más, digamos, orientarnos en el pueblo. Siento si se escuchan ruidos de fondo, ¿vale? Porque están haciendo obras debajo de casa. Y yo creo que no se escuchará mucho, pero bueno. Si se escucha algo, lo siento. Vale, ¿y eso qué quiere decir? Que tengo que ir a la mina a buscar el mapa. Vale, en el cuarto de... En el cuarto de Paul. Arriba había un cuarto que no podía abrir antes. Y no creo que eso cambie ahora, ¿no? Pero... Será este. Ah, pues ahora sí. En el festival. Yo pienso en un festival y pienso en musicote, ahí DJs y tal, ¿no? Y aquí parece que el festival no están en la iglesia cuatro fanáticos religiosos. Petardos. ¿Para qué quiero yo petardos? Bueno, vamos a abrir el inventario. Básicamente, aquí tenemos objetos, tenemos pistas de todo lo que vamos encontrando. Anita, la prota. La ecografía de Anita. Disculpad, que me he dejado algo. Vale, pues... ¿Había que ir a la mina? En las minas, sí. Vamos a buscar a Paul. Eso sí, yo no... Las minas... Las minas no sé dónde están. Vale, puedo correr, ¿no? Con el... Sí, me acordaba ya, macho. Ahora ya, de noche. Da más mal rollito, ¿eh? Sí, señor. Minas, 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 minas... Entrada minas, perdón. Eh... La entrada a las minas está... Madre mía. Está en el quinto pino, chavalote. Buah, a ver cómo llevo yo ahí, sin perderme. Vale, ¿veis que podemos encender los... Madre mía. Con lo que me cuesta a mí orientarme, chavalote, para... Ya veréis. A ver, es que esto es como un... El típico laberinto, así, que tienes que... ¿Sabes el típico menú que hay en los... Disculpadme. El típico laberinto que hay en los menús de restaurante, para niños. Pues eso. A ver, si mi súper mega orientación... No falla. Creo. Que ya estoy orientándome mal. ¿Eso es mina? En italiano. Dime qué es la mina. Dime qué es la mina. Hay un tío ahí. Madre mía. Es Paul. Mira esto, es una foto. La he sacado antes de que desapareciera. Eso es la... Hemos visto en la introducción, ¿no? Que salía algo de un túnel, de un pozo o algo. Vamos. El cartel... Vale, ahí está. Qué sospechoso me parece ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Tengo que ir a la iglesia? Vale, disculpadme Entonces, iglesia, ¿no? Sí, a la iglesia Donde todo comenzó ¿Quién es ese? No sé yo si es buena ya Buena, buena Es algo bueno seguir ahí en la oscuridad A un sospechoso Vale, parece que se ha escondido, ¿no? Oye, soy yo cuando corro ¡Ojo! Otro más ¿Dónde va usted, alma de cántaro? Vale, lo he perdido ya Qué guay Ha llegado a la iglesia Pues mira qué bien ¿O no? Confesionario A ver si me da suerte Creo que no, amiga mía Creo que no A lo mejor está atacando a las campanas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El sonajero ¿Pero qué es eso, tío? Míralo, 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 míralo ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis ahí? ¿Eso qué es? ¿Qué toca? ¿Un sonajero? ¿Una maraca? ¿De machín? Qué mal rollo, chavalote Sí, pues a ver qué pasa Ah Perdón Me ha temblado el mando Digo, a ver A ver qué pasa por ahí ahora, ¿sabes? Bueno, a lo mejor aquí estoy a salvo No, no se va No se va, no se va Se ha ido, creo Se ha ido, creo Otra vez a las minas Chau, me vais a marear Ah, que esto es una puerta Hombre, eso se avisa, tío ¿Qué tengo que hacer? Eh, disculpad Que me confundo el botón A ver Vale 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 Encuentra por el lámina ¿Otra vez? Vale Estoy aquí Y la mía está Ah Aquí, disculpadme Vale Vale, pues Para llegar hasta allí Mi orientación Sabéis que es nula Enciende la luz, chiquilla Tienes contexto No sé yo si es buena idea Ir por ahí corriendo Oye, siempre he quedado Un chisme de estos Lo enciendo, ¿eh? Ah, la ferretería Lo hemos visto antes Cerramos los días festivos Una comisaría que cierra los días festivos Socorro, me quieren asesinar Lo siento Estamos de vacaciones Deje su mensaje ¿Y en la villa? Es nuestra casa, ¿no? Ese que estaba durmiendo antes ¿Qué pasa, tío? ¿Estaba vivo o está muerto? ¿Qué le pasa? Cizallas Bueno Mejor tenemos que cortar Una cadena o algo Se escucha muy cerca Yo me doy el piro Pero no tenía que ir a la mina, tío Oye, me están troleando de narices Me han dicho Vete a la mina, ¿no? Busco en la salida Y encuentro a polvo Vale, y ve a la mina, vale Vale, yo estoy aquí Y la entrada a la mina Aquí Vale, pues parece que es bastante lineal el camino, ¿no? O sea, hasta llegar allí No parece que haya que dar mucha Mucha vuelta, vamos Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver Mi mega orientación ¿Me voy a scout? ¡Sí! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Paul! Venías contento Si vienes aquí, ¿eh? Unas horas antes Vale, ahora estamos con Paul Hemos visto la criatura de esa chunga, ¿eh? ¿Estamos escondidos? Sí Totalmente escondidos ¿Por qué? No lo sé ¿Qué tengo que hacer? Mmm, cobra-cola Oye, hay mucho jaleo por ahí, ¿eh? Parece Iba a decir una cosa, pero Vale Es como Semana Santa Es que iba a decir esto, tío Antes Vale Pues aquí estoy ¿Ahora qué hacemos? ¿Puedo entrar en las minas? ¿Puedo entrar en las minas? No sé Yo soy muy buena idea Yo creo que es totalmente desaconsejable Pero bueno Vamos a ver ¿No se escucha ruido? Enciende, enciende, enciende Ah, son como los típicos túneles esos de contrabando, ¿no? ¿O qué? Enciende, enciende, enciende Estoy tratando de encender No se ve nada, tío ¿Dónde estoy? Es una cripta Una cripta, perdón ¿La iglesia puede ser debajo? Tiene pinta, ¿no? ¿De qué es la iglesia o qué? No puedo correr aquí Porque el agua me llega a las rodillas No, no se abre Pues como tengo que volver Sobre mis pasos Estamos Apañados, ¿eh? Ah, claro La iglesia, ya lo sabía Pero si acabamos de venir de aquí No había nadie, ¿no? Ojo No creo que él tenga la llave, ¿no? No Ya decía yo Poner un poquito de prisa No Por aquí no hay nada Obviamente Vamos a jugar un poquito más Me gustaría encontrarme con la criatura ¿Qué es eso? Mira, creo que le tiene miedo al fuego Mientras haya fuego Espérate, espérate, espérate Ay, 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 ay Dios, carne de gallina Carne de gallina Fuego, fuego, fuego Uf Tiene miedo al fuego Muevecito, ¿eh? ¡No! Os juro que se me ponió la carne de gallina, tío Cuando tenía cerca la criatura He sido un poco masoquista Posiblemente Oye La música es muy Ochentera, ¿eh? Muy Stranger Things ¿Qué me estás haciendo? ¡Ojo! ¿Y eso? ¿Qué? ¿Eso era el teléfono? ¿Dónde está el teléfono? A ver si voy a estar en la habitación Y estoy... No, ¿está abajo? ¿Eso era el teléfono? ¿Eso era el teléfono? ¿Eso era el teléfono? Madre mía, Willy, compañero Se pone la cosa chunga, ¿vale? Bueno, chicos Pues la verdad es que da bastante más rollito el juego Tengo que deciroslo, ¿eh? Vamos a ir dejando aquí el vídeo Yo espero que os haya gustado Eh... Habré editado posiblemente Porque he grabado 36 minutos ¿Vale? Puede que haya grabado... Que haya cortado un trocito pequeñito Eh... Nada Simplemente cuando he estado un poquito atascado dando vueltas Para hacer el vídeo más interesante para vosotros Espero que os haya gustado Ya me diréis en los comentarios que os ha parecido Si os gustó dejadme un buen like No os perdáis el unboxing Que os dejo a continuación Del press kit que me he mandado Santa Regione Y... Nada Eh... Feliz Halloween a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!